¿Qué es la inundación de San Joaquín? El tema del purare que amenaza con llevarse el caserío, el acueducto de este sector. También conocimos de situaciones en lo que es la cañada de la Macahuana, donde se llevó la banca de un puente en una vía terciaria. En el sector de la hormiga o craototumo, como se llama la vereda, también hubieron desbordamientos, afectaciones a cultivos y demás. Además, en el sector del Cusay también es un río que afecta a tres municipios, Fortultame y Arauquita, y es así como también el secretario allá me ha comunicado a ver de qué manera en un trabajo conjunto pudiéramos intervenir uno de los puntos que está afectando a los dos municipios. En ese sentido, también, y algo muy importante, la bocatoma del municipio también está en peligro o en riesgo de que se la pueda llevar el río también. Entonces, ya el río se entró por la montaña, se llevó una parte de ella y ya empieza a lavar el tubo de aducción. Entonces, digamos que el peligro aquí es que si el río empieza a correr por allí, afecta al tubo que comunica el agua hacia los desalienadores y, por ende, quedaríamos totalmente afectados, más de 40 mil personas que habitamos aquí en el casco urbano. Entonces, digamos que todo eso se evaluó en una sección extraordinaria del Consejo Municipal de Riesgo, donde se determinó que se declara la calamidad pública en el municipio de Tame. ¡Gracias!